de alto rendimiento en el culturismo natural, en el powerlifting, es lo que vamos a estar hablando hoy en este último directo de estos directos del culturismo natural. Es salud, que acabamos hoy con mi amiga Deva, que se va a unir en un momento y vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de esto aplicado al culturismo natural. ¡Deva! ¿Cómo estás? ¡Buenas! Pues muy contenta de estar aquí contigo hoy. ¿Tú qué tal? Bueno, Deva, de puta madre, Deva, ahora más que estoy aquí charlando contigo, Deva, que está en su primer directo, chicos y chicas, así que tener piedad. Portaros bien, portaros bien con nosotros. Bueno, para todos los que estáis aquí, este es el último directo que estamos haciendo de los directos del culturismo natural y salud. Y bueno, Deva es una máquina que conocí en el Natural Classic el año pasado. Es una chica que, a pesar de tener 18 años, que yo no me he enterado hasta ahora, o sea, a nivel mental va décadas por delante, así que tiene mucho que decirnos. Y nada, no sé si tienes por ahí, Deva, el ejemplar del culturismo natural y salud, porque este directo va a ser Deva quien lleve las riendas del directo y quien me vaya preguntando lo que ella considere oportuno. Así que nada, Deva, bueno, antes de nada, para quien no te conozca, bueno, ¿de dónde has salido tú? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te quieres dedicar? Pues bueno, yo para todos los que no me conozcáis, yo soy Deva y pues bueno, actualmente me estoy formando, como ya le dije antes a Pablo, para poder ser la mejor profesional posible dentro de este sector del deporte, de la salud, tanto física como mental. Y bueno, para los que no conozcáis mi contenido, pues básicamente lo centro, como bien he dicho antes, en, digamos, mostrar cómo el desarrollo personal y la salud mental están totalmente relacionadas con nuestro crecimiento físico y pues bueno, tratar de motivar todos un poquito juntos ahí, así que... Deva, hoy lo digo públicamente para que quede para la posteridad, Deva va a ser una emprendedora de la hostia, ya lo veréis en unos años que Deva va a estar dirigiendo el sector y todo. Así que nada, Deva, no sé qué preguntas tienes por ahí o qué temas crees tú que son interesantes para hablar con los frikis del entrenamiento que nos están viendo, que nos van a ver luego por YouTube sobre el culturismo natural es salud. Pues bueno, después de leerme el libro, la verdad que todos los capítulos me han gustado y realmente me costó como decir qué parte del libro elijo para que podamos explayarnos un poco más. Pero como a mí me gusta mucho todo el tema de la salud mental, pues hay un capítulo que es el capítulo 6, que en él, digamos que se junta mucho el culturismo natural con todo el tema de la salud mental. Entonces he preparado tres preguntas que creo que vas a poder abordar perfectamente y que creo que van a ser pues muy interesantes para todas las personas que nos están escuchando. Así que voy a introducir un... Bueno, antes de hablar de la primera, básicamente el capítulo trata pues temas como son los trastornos de la conducta alimentaria, problemas también mentales como la vigorexia, la dismorfia muscular... Entonces creo que va a estar chulo. ¿Te lanzo la primera? ¿Estás preparado? Dale, caña, Deba. Pero bueno, antes de nada, a todos los que nos estéis viendo en directo, si dejáis un me gusta, un like en el directo, a Deba y a mí, nos hacéis súper felices en este domingo que estamos aquí charlando con vosotros. Y si nos veis luego en YouTube y le dices un like. Ahora, no sigas. Dale, dale ahora. Genial. Vale, Deba, ahora sí estamos listos. Muy bien. Pues la primera pregunta era la siguiente, que es ¿cómo podemos construir una mentalidad sana alrededor de todo lo que es el mundo del entrenamiento, la alimentación y sin caer en conductas que no resten, que no sumen y sean negativas para nosotros? Fantástico, Deba. Bueno, desde luego que es un tema que da para hablar horas, horas, horas. Y al final lo que es la pregunta es algo que se puede abordar desde cientos de maneras, ¿no? Entonces, así a priori, porque ya me la hacía antes para ver cómo abordamos las preguntas por eso, porque es que se pueden decir mil cosas, ¿no? Entonces, justo lo estaba editando en una publicación ayer y yo creo que es saber el por qué estamos haciendo las cosas, ¿vale? Porque al final, en esto vamos a estar mucho tiempo, ¿verdad, Friki, del entrenamiento, ¿verdad, Deba? Vamos a estar décadas en el esto del gimnasio, del entrenamiento, de la mejora física. Entonces, solo vamos a vivir una vez y yo creo que todo el tiempo que vamos a estar dedicando a lo que sea, o sea, creo que viene bien a veces pararse y ver, oye, ¿por qué estoy haciendo yo esto? ¿Qué es lo que pretendo conseguir con esto, ¿vale? Entonces, yo diría que uno de los mejores tips que cualquier persona puede escuchar e interiorizar es el de enamorarse del proceso, ¿vale? Entonces, el enamorarse del proceso es que tú simplemente disfrutas con lo que estás haciendo. Es decir, no necesitas tener X progreso o X posición en un campeonato para estar feliz o para estar contentos. Tú ya estás contentos porque realmente disfrutas con lo que estás haciendo. Un montón de atletas, deportistas dicen, a mí me gusta esto. Y luego se frustran cuando no quedan en cierta posición en un campeonato. Y digo, bueno, entonces, ¿no te gustará tanto, tanto, tanto si realmente tú, para salir realmente contento de esto, necesitabas llegar a esta posición, ¿no? Cuando a ti te gusta algo y te gusta de verdad, el mero hecho de hacerlo ya es placentero, por así decirlo, ¿no, Deba? Entonces, eso es lo primero. Y cuando tú juntas, el enamorarte del proceso con desapegarte del resultado, con que pase lo que pase está bien, si en este mes los perímetros no han avanzado, si no ha avanzado en la báscula, si no he mejorado mis récords, veo qué puedo hacer, veo cómo lo puedo mejorar, busco información, pero el frustrarte, el no aceptarlo, que al final yo todo esto, Deba, lo estoy diciendo por encima, ¿no? Pero al final estas son las ideas que rodean el enamorarte del proceso y el desapegarte del resultado. Por supuesto, como todo en la vida, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es partiendo de estas premisas en las que luego vas a disfrutar con todo lo que hagas. Es que lo vas a disfrutar mucho más, porque este mundo de la hipertrofia, del rendimiento atlético, es un arma de doble filo, si no lo sabes llevar bien. O sea, yo sé de personas que se frustran muchísimo, lo que pasa es que no se ven en redes sociales y, pero luego, o sea, no estás teniendo la vida que a ti te gustaría tener o al final el gimnasio te está dando más mal que bien en algunos casos. ¿Qué te parece, Deba? Pues totalmente de acuerdo contigo con todo lo que has dicho, sobre todo lo que dices de que realmente el fin no es ese objetivo que tú te has marcado, sino el fin es disfrutar todo el proceso que te lleva y al final si no sabes disfrutar todos los, todas las rutinas que tienes que crear para llegar a ese físico que, hablando dentro del campo del culturismo natural, te has planteado presentar en una tarima, si no sabes disfrutar de todas esas facetas y lo único que buscas con todo es el fin último, al final no es sostenible y te va a hacer más mal que bien totalmente. Y sobre todo creo que también, tanto tú como yo podemos a veces tener esos pensamientos un poco autodestructivos, no autodestructivos, sino no tan, con una autopercepción tan clara, pero el trabajo de también darte cuenta de esto y sobre todo saber por qué hacemos las cosas que hacemos día a día, pues le da sentido a todo y hace que sea pues más sano a nivel mental. Así es, Deba, y veo por aquí, bueno, para los que estáis, los que acabáis de entrar al directo, estamos hablando con Deba del capítulo 6 del culturismo natural y salud, que es específico de la mentalidad en el culturismo natural, que Deba me está haciendo aquí algunas preguntas interesantes, veo ahí a Víctor Candel, reciente Smart Lifter que se ha unido al equipo, todos los que estéis en directo, si le das aquí un me gusta, nos hacéis muy felices a Deba y a mí. Y iba a decir una cosa más en relación a esto. Vale, ya. Que es que, claro, realmente, realmente cuando nos apuntamos al gimnasio una gran cantidad de personas, como fue mi caso, no sé el tuyo, Deba, o sea, yo me apunté, yo sí que me apunté en su día porque yo quería mejorar mi físico, ¿vale? Porque yo no estaba contento, yo no tenía una gran confianza de autoestima, no estaba contento con mi físico, ¿no? Entonces, claro, ahí tenía un cierto apego al resultado, bueno, aparte de porque no tenía ningún desarrollo personal prácticamente, pues claro, yo quería un resultado físico, ¿no? Pero conforme va avanzando el tiempo en esto de la mejora física, de la mejora atlética, como no cambies el chip, o sea, como sigas teniendo que estoy por el físico, tú piensas que es imposible, es imposible que nadie, o sea, ningún atleta de alto rendimiento te va a decir que su mejora ha sido, independientemente de cuánto de rápido, ¿vale? De más así, que nunca va a ser lineal, o sea, que siempre va a haber estancamientos, lesiones, y ¿cuál pasa? Que cuando pase eso, no vas a ser feliz. Entonces, y eso afecta a tus relaciones, a tus estudios, a tu trabajo, lo que pasa es que es invisible, no se ve. Entonces, como tú no cambies de, vale, estoy haciendo esto simplemente por el físico, entonces si lo estoy haciendo simplemente por el físico, necesito progresar, porque es que solo lo hago por el físico, pero cuando el físico es algo que está guay ponerse fuerte, mantenerse estético, que yo lo digo mucho, pero la cosa, hacerlo, es el fin en sí mismo. Y si alguien, por mucho que diga esto, Pablo, es que a mí no me divierte el gimnasio, hostia, pues mira a ver si algo parecido al gimnasio te produce una mejora física, que también puede ser a la vez que te gusta, porque no tiene por qué ser sí o sí el gimnasio, ¿no? ¿Qué te parece, Deba? Sí, totalmente. Creo que cualquier persona que realmente haga de esto un estilo de vida puede haber empezado a entrenar por un fin estético puramente, pero el que se queda de verdad y el que al final acaba consiguiendo unos resultados impactantes y súper positivos para él mismo, es porque ha cambiado ese objetivo físico por ya un simple crecimiento personal de decir quiero seguir mejorando mi versión, pero también aprendiendo a valorar ya la versión que tengo ahora mismo. O sea, no sigues buscando simplemente un físico, sino que te quedas por lo que te hace sentir el entreno y la parte mental, que al final es la que tiene que ganar para hacer de esto un estilo de vida sostenible. Si no, no va a proliferar nada. Exactamente, Deba. Y aquí nos han puesto un comentario, a ver, me le dice Fuerza González, Pablo eres una máquina, tienes un poder de comunicación y de lo complicado hacer lo sencillo para que todo el mundo lo entienda. Muchísimas gracias, Fuerza González. Totalmente, si no escucháis el podcast de Pablo, no sé a qué estáis esperando. Que nos tienes... Hace ya unas semanas que no tenemos episodio, pero es increíble cómo sintetiza todo Pablo. Muchas gracias. Tiene una explicación, Deba, que yo sé, digo, Deba no está teniendo su episodio semanal, porque estamos haciendo una transición. Al final, ahora mismo estamos en cuestión de prioridades, ¿sabes? Pero también le hemos cambiado el nombre al podcast, que eso no sé si ya te lo he dicho en algún momento. Ahora el podcast se va a llamar El Show de Pablo Pérez, va a ser un show. Y ya hemos hecho alguna entrevista a Álvaro Boa, que ha sido presencial, en fin, lo queremos llevar al siguiente nivel. Entonces hemos tenido una transición, porque al final no doy para más de cosas del proyecto. Y digo, vale, chicos, queríamos subir un episodio a la semana, pero hay veces que hay que cambiar las prioridades y ya. Pero ya mismo, Deba, vas a ver que lo vamos a tener también en YouTube. Hemos hecho un segundo canal, por eso también, El Show de Pablo Pérez, para tenerlo separado de lo que es smartlifting, powerlifting y culturismo natural. Así que nada, esto aquí ya lo sabemos en primicia. Para próximas semanas ya sabemos que se viene algo nuevo. ¡Qué guay! Y nada, Deba, ¿qué más tenías por ahí? ¿Qué querías tratar con nosotros? Tengo otra pregunta que, bueno, está, digamos, en la mitad del capítulo, más o menos, y va acerca de lo importante que es, o cómo importante es tener una buena relación, una relación saludable con la comida, para conseguir nuestra mejor versión y nuestro potencial genético en cuanto a culturismo se refiere. Fantástico. Pues, bueno, al final somos lo que comemos, literalmente cada célula de nuestro cuerpo viene de lo que comemos y un pequeño porcentaje está relacionado con la vitamina del sol y luego otro pequeño, realmente nuestros pensamientos y cómo manejamos el estrés puede producir cambios químicos y biológicos en nuestro cuerpo. Pero bueno, estas dos últimas cosas son muy frikis y muy rebuscadas, ¿vale? A nivel general somos lo que comemos, entonces, para mí, el comer bien, lo que te metes en tu cuerpo, o sea, para mí es respeto, cuestión de respeto a uno mismo en cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi proceso, Deba, y el entrenamiento, es un proceso muy gradual de mejorar los hábitos y lo que vas comiendo y todo eso. Pero, claro, realmente, si nosotros queremos alcanzar nuestro máximo potencial, que es algo que yo hablo mucho, hostia, la nutrición es que va a estar completamente relacionado, ¿no? Y dentro del mundo del fitness, incluso de las personas que intentan ser sanas y tal, wow, hay un montón de cosas relacionadas con la comida, como que hay que hacer X número de comidas al día, ¿verdad? Y que si no como, por ejemplo, cinco veces, siento que me entra muchísimo hambre y que tengo que comer, lo cual está completamente relacionado con los patrones de comer cada ciertas horas, eso en el podcast lo hablamos, en el episodio de comer atentos. Tú has reprogramado tu estómago, tu cerebro, para que te entre hambre cada cierto tiempo, pero eso no significa que te tenga que entrar hambre porque lo necesites fisiológicamente, ¿no? Entonces, antes de seguir, Eva, ¿me repites la pregunta para ver si no me quiero desviar? Claro que sí. ¿Cómo de importante es el tener una buena relación con la comida para conseguir nuestra mejor versión física? Vale, gracias. Entonces, yo hay un libro que os recomiendo a todos que es Come comida real de Carlos Ríos. Yo me lo he leído dos veces y, buah, te cambia el paradigma porque es como la película Matrix, pero aplicada al mundo de los ultraprocesados, ¿no? Realmente Carlos Ríos la ha liado en el mundo de la nutrición lo mismo que Roberto Borossi en el culturismo. Tiene que haber alguien que diga las cosas claras, que polarice, que se dice en el mundo de los negocios, para que un mensaje tenga pegada, ¿no? Entonces, realmente la comida, lo que nosotros vemos como normal, simplemente lo vemos como normal porque es lo que hacen un montón de personas, ¿no? Pero incluso dentro del fitness, como digo, el comer arroz, pasta, patatas, hay un montón de alimentos que desde fuera pueden parecer que son completamente normales, ¿no? Pero si tú te pones a ver la selección de alimentos que tienes, hay opciones 20.000 veces mejores, ¿vale? No te digo que, por ejemplo, el arroz blanco y la pasta blanca sean veneno ni que sean malas. Te digo que hay opciones mejores. Y si vamos a sacar y si queremos alcanzar nuestro máximo potencial, tenemos que ir a las opciones mejores, ¿no? Entonces, yo creo que va de plantearse ciertas preguntas, al final es informarse, ¿vale? Y entender que porque algo lo haga mucha gente, ¿vale? Porque algo sea común no significa que tenga que ser lo normal para ti, ¿vale? Yo creo que al final la mejor forma de responder a esta pregunta, Deba, es que es muy amplia. Es diciendo como yo lo hago, ¿vale? Por ejemplo, yo como tres veces al día, ¿vale? Ya de partidas, yo que peso, lo voy a poner mañana en las historias que he hecho récord hoy, de peso 85 kilos midiendo unos 64, eso algunos dicen, tío, ¿cómo vas a comer tres veces al día? ¿Vale? Pues sí, porque también depende de la actividad física que tú hagas y de todo eso, ¿no? Entonces, eso ya, por ejemplo, que como tres veces al día y genial, busco un superávit súper bajito, que por ahí también nos podemos ir a que, mira, yo creo que de lo mejor que podemos entender en relación a la comida es que toda la grasa que ganamos, que no es que la grasa sea la enemiga ni nada y nos tenemos que aceptar lo primero, ¿vale? Pero toda la grasa que ganamos es energía sobrante, ¿vale? Salvo un culturista que acaba de competir y tiene que ganar grasa porque a nivel fisiológico es salud. Vamos a quitar eso. Toda la grasa que ganamos es energía sobrante, ¿vale? Entonces, esa energía sobrante son calorías que has introducido en tu cuerpo y que después de haber cumplido las funciones fisiológicas, la hipertrofia, si estás queriendo ganar masa muscular, ha sobrado, ¿ok? Entonces, si tú vas modificando tus hábitos poco a poco, de cuántas comidas hacer, de la selección de alimentos, de moverte más, a largo plazo verás que se te hace mucho más fácil lo que antes se te hacía difícil. Yo jamás me hubiera pensado, Deba, que este porcentaje graso que tengo ahora iba a ser mi normalidad hace cinco o seis años. Nunca jamás. Ahora estoy más definido que antes cuando hacía una definición al principio. Pero simplemente ha sido, yo creo que esta va a ser la clave de la gran pregunta de Deba, el cambiar los hábitos poco a poco y que no subestimemos, ¿vale? Que no subestimemos el impacto que puede tener a largo plazo, ¿vale? Los hábitos mantenidos cada día, ¿no? Como si giras un barco un grado, ¿vale? Ese grado, pasados muchos kilómetros, vas a acabar en una zona muy diferente, ¿no? Si vas viajando. Pues con los hábitos lo mismo, ¿vale? Y que tenemos que pensar en grande, que conformarse con... No, es que yo este ejercicio que... No, es que depende de tus hábitos un montón. Pero claro, al final, cuando estamos viendo día a día en nuestro alrededor algo que no es lo óptimo, pero es lo que vemos, es lo que nos parece normal. ¿Qué te parece, Deba, lo que has comentado muchas cosas? Pues, muy bien. Yo solo quiero añadir, sobre todo, acerca de tener una buena relación con la comida y con tu cuerpo, es también totalmente desvingular tu valía como persona del físico que tengas o la etapa que te encuentres, ¿no? Sobre todo, pues, muchas veces dentro del sector del culturismo, sobre todo las chicas, a veces llevamos mal el vernos, pues igual, en etapas de volumen que, pues, nos cuesta vernos más tapadas o no tan definidas. Y al final hay que saber separar lo que tú vales como persona y quién eres y cómo luces en un momento determinado que también las redes no enseñan siempre la realidad. Por tanto, también no quedarnos solo con los físicos que vemos por aquí. Y, bueno, quitarte esas presiones tanto sociales como las que tú te pones a ti mismo y aprender a escuchar a tu cuerpo, como bien dice Pablo, de que muchas veces cuando sentimos hambre realmente es porque has acostumbrado a tu cuerpo a comer esa hora, no porque igual tengas hambre de verdad. Y a veces aprender a escuchar más a nuestro cuerpo y si en vez de hacer cinco comidas, hacer tres, pero porque de verdad le estás dando la comida cuando realmente la necesitas, también te va a hacer tener una relación mucho más sana con la comida que estar ahí mirando el reloj de, oh, ahora me toca mi arroz con pollo y dentro de dos horas mis tortas de arroz. Pues no tiene sentido el ser tan, no sé, el desvincularnos tanto de al final nuestras señales biológicas, que son las que realmente tenemos que escuchar. Señales biológicas, esa me ha gustado. Me parece guay que hayas acabado de identificarte lo del no identificarte con tu físico, porque ese realmente es uno de los mayores problemas de la humanidad en general. Eckhart Tolle lo habla un montón en el libro El poder de la hora, ¿no? Que cuando tú te identificas con un físico, claro, cuando te lesionas, cuando llega un momento cuando seamos más mayores, que no tengamos ese mismo físico, ¿qué pasa? Ahí viene esa crisis de identidad, que de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces cuando tú te identificas con, incluso con que tengo que mover X kilos, tú te crees que tú eres tu físico, incluso los que subimos contenido en redes sociales, te puedes creer que tú eres tu trabajo, tú eres los seguidores que tienes, en fin. El pedido de identificarse, y como dice Deba, el separarte y decir, a ver, yo no valgo más por tener más abdominales, ni por estar más fuerte, ni por tener 44 de bíceps, tú te separas de eso, te desapegas, como decíamos antes, y ahí pues es todo mucho más fácil. En general esto se aplica, la ley del desapego se aplica a todo en la vida, cuando tú te desapegas del resultado, que es algo complicado, y yo tampoco pienso que esté al 100% desapegado del resultado, o sea, eso es muy difícil. Digamos que no es que estés apegado o desapegado, del 0 al 100, cuánto te mueves para el 100 y cuánto para el 0, ¿no? Esto se aplica a un montón de aspectos de la mente, pues lo suyo es al 0, lo que más, lo cual no significa que no seas ambicioso, tú puedes ir a muerte, pero desapegarte del resultado, bueno, ya sea lo que hemos hablado antes, pero aquí ha aplicado al tema de la nutrición y eso, Claro, o sea, al final el espectro es muy amplio, como tú dices, pero realmente el físico es algo que cambia, o sea, nuestro cuerpo cambia cada día, está cambiando constantemente, entonces tú no puedes sentir que vales más o que vales menos por el físico que tengas en un momento determinado de tu vida, porque al final eso va a cambiar, ese punto en el que tú te encuentras ahora mismo va a cambiar, o esas marcas que tú estás moviendo, pues en un futuro pueden que sean más, pueden que sean menos, no sabemos lo que va a pasar mañana, por lo tanto, si realmente tenemos que sentirnos satisfechos por algo que tenga relación con nosotros, es con la persona que somos, que llevamos dentro, eso sí que lo tenemos siempre ahí, y eso podemos hacer que no cambie, ¿no? Tus valores, tus creencias, lo que quieres aportar, pero tu envoltorio tiene que ser pues un segundo plano de la persona que eres y de con qué te identificas tú, y eso también tiene que ver mucho con la pregunta uno o no, que era lo de la mentalidad que tenemos que tener alrededor de todo este mundillo para que no nos afecte de manera negativa, el hacer que al final el motivo por el cual estamos haciendo todo lo que hacemos día a día, entrenando, cuidando la nutrición, cuidando el descanso, sea porque realmente nos llena, y porque nos hace ser felices, no por un físico, no por una medalla, no, eso ya hay que apartarlo, y obviamente, como tú dices, ser ambiciosos, porque, a ver, a todos nos gusta, pues, si nos estamos preparando, ganar, o si estamos esforzándonos muy duro en algo, conseguirlo, pero entender que si no llegas, tú tienes que estar satisfecho con haber hecho todo lo que ha estado en tus manos para llegar ahí y quedarte con eso, y también saber valorarlo, que eso es muy importante y nos cuesta mucho. Buenísimo, Deba, bueno, ya veis cómo habla Deba a sus 18 añitos, ya quisiera yo, ahí que está, que estaba empezando a salir de fiesta por ahí, vamos, anda que no me quedaba tiempo a mí, hasta los 23 años no empecé yo con esto del desarrollo personal, Deba, y ya vi como... La edad es un número, la edad es un número, y al final lo que forja una persona es las experiencias que viva, y lo que tenga que crecer, pues, mentalmente, ¿no?, en su vida, y eso es lo realmente importante, ¿no?, el no quedarte acomodado, y, no sé, buscar crecimiento, aprendizaje en cada cosa que te pasa, y, y seguir hacia arriba. Y eso al final, es tal cual tú lo has dicho, lo de la edad, y que también está muy relacionado, todo lo que hemos estado hablando en general, con la confianza, ¿sabes?, que cuando tú confías, todo lo que hemos dicho es que, la confianza es como un freno de mano, ¿no?, aunque nos escuches aquí, si la confianza está baja, uy, que se me apaga esto, si la confianza está baja, es como, a ver un momento que no encienda, vale, no me funciona, da igual, si la confianza está baja, es como ir con el freno de mano, ¿no?, pero no sabéis de verdad lo bonito que es este mundo, la competición y todo eso, cuando, o sea, pase lo que pase, está bien, de hecho, ¿quién decide que algo esté bien y que algo esté mal?, somos nosotros, las cosas no tienen la etiqueta de que esto ha estado mal, esto ha estado bien, esto debería haber pasado, esto no, son etiquetas, igual que los problemas, no hay nada que sea un problema, o sea, no hay nada que ponga arriba problema, eso, todo viene de nuestros pensamientos, y de las etiquetas que nosotros le ponemos a las cosas, entonces cuando te has lesionado o te ha pasado lo que sea o no te han ido los resultados como tú querías, bueno, ¿quién te dice que esto no es lo que tenía que haber pasado para que te lleves un aprendizaje, para que desarrolles la paciencia para lo que sea? Claro, y al final, si tienes claro que con lo que realmente tienes que saber, si lo que has conseguido te tiene que hacer sentir satisfecho, es que tú sepas que has puesto todo lo que estaba en tus manos por llegar ahí, entonces, el resultado no depende de ti, y lo que depende de ti es las acciones que tú pongas diariamente para llegar ahí, luego, pase lo que pase, si una persona está tranquila de que ha hecho todo lo que ha podido, pues no va a tener ningún enfrentamiento negativo consigo mismo, porque al final uno tiene que estar tranquilo de lo que ha hecho para llegar donde está, y si creo, no quiero generalizar, porque general, bueno, siempre va a haber casos diferentes, pero creo que la mayoría de las personas que cuando llegan a intentar alcanzar ese objetivo que se habían propuesto y no lo logran, y eso les provoca una frustración interna, es porque saben que ha habido cosas que no han hecho o que no han dado todo lo que podrían haber dado de ellos mismos para llegar, y entonces al final esa frustración que tú sientes es porque dices, vale, es que no lo he alcanzado, pero no porque no lo haya intentado con todas mis fuerzas, sino porque realmente no he puesto todo de mí para llegar, entonces es normal que te sientas frustrado, y ahí es donde tienes que trabajar, en saber poner las herramientas cuando toca, no luego quejarte por no llegar a donde querías haber llegado, pero si no pones el trabajo, los resultados no llegan por sí solos. Y ahí deba, y ahí es que hemos llegado a lo más profundo, o sea, hemos pelado un montón de capas de cebolla, y hemos llegado al final, por donde hay una conversación, al punto de que cuando te pase eso, de que tú sepas que no has dado lo máximo que podías haber dado, que te va a pasar en algún momento de la vida, igual que a mí me siga pasando, que te perdones, que te lo permitas, y que no te juzgues, ahí es donde ya, es que no hay más que pelar de la capa, ahí es cuando tienes que entender de aceptarte, y claro, a más te aceptes tú, más vas a aceptar tanto a los demás, como lo que pase, y cuando tú te aceptas y dices, vale, es lo que ha pasado, no me juzgo, no me hablo mal, ha pasado, ya está, aprendo y seguimos. Ese es como el último nivel. Quitarle también hierro a la vida en general, por mucho que nos la tomemos muy en serio, y que haya que tomársela en serio, pero al final solo hay una, y realmente, si te la tomas un poco más como juego, en el que me permito fallar también, es mucho más llevadera, y seguro que a la larga vamos a ser mucho más felices, y creo que la última pregunta tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, que también toca el culturismo y la competición, no eso de los objetivos, etcétera, y es que como persona que todavía no ha competido nunca, te quería preguntar, ¿cómo puedo saber yo o todos los que nos estáis escuchando, cómo podemos saber si encajamos dentro del mundo de la competición, si es para nosotros? Genial, Deba, vale, vamos rápido en esta, que te tienes que poner ya a estudiar, y nos estamos pasando del tiempo, vale, realmente, como saber, como descubrirlo, hasta que compitas, no lo vas a saber, pero bueno, en mi libro, creo que en el capítulo 7, tenemos unas tablas con Roberta Morosi, en las que te dice, prepárate, sí, para competir en culturismo natural, no te prepares, sí, bueno, ahí hay unas pistas, pero bueno, eso es específico del culturismo natural, en cuanto a competir, en general, hombre, para empezar, si estás empezando con el entrenamiento, no competiría, ¿no? Al menos, en nuestro ámbito, que tengas un nivel mínimo, de que, oye, tengas estabilizada tu técnica, que ya hayas, por ejemplo, en el culturismo natural, definido, hecho alguna definición antes, pero especialmente es saber, tú por qué, oye, tú por qué quieres competir, porque mucha gente ve las medallas en redes sociales, y claro, ve una foto con la medalla, con el campeonato ahí, y súper guay, ¿no? Pero claro, no sabe lo que hay detrás. Entonces, es que es el por qué, es el para qué, oye, tú por qué quieres hacer esto, ¿cuál es la razón? ¿Quieres aprender? ¿Quieres vivir una experiencia? ¿Quieres ver hasta dónde puedes llegar? Es una respuesta difícil de responderse, este tipo de preguntas, porque ser honesto con uno mismo, en ese tipo de preguntas, no es fácil, o sea, no es fácil para nada, ¿eh? Y que tú sepas, que tú sepas que, oye, bueno, que tú sepas no, que si lo estás haciendo, si tú intuyes que necesito X puesto, no me gustaría quedar en esta posición, no sé qué, no sé cuánto, ten cuidado, porque te puedes llevar a una desilusión, o estar toda la preparación con cierta presión, ¿sabes? Y así es que no se disfrutan las cosas. Yo la verdad es que, o sea, como persona que obviamente no ha competido y no sé si realmente es un mundo que, donde encajo, esto no lo, como tú dices, no lo sabes hasta que realmente lo haces, ¿no? Pero, creo que también, muy importante, el, que no lo hagas por el físico solamente, lo que hablábamos al principio de todo, que al final, todo este mundo es sano a nivel mental, si el fin no es puramente el envoltorio, no es puramente estético, y no es subirte a esa tarima a mostrar tu físico, o sea, el fin tiene que ser el disfrutar de todo el proceso, y cuando llegues ahí y estés ahí arriba, el sentirte tan satisfecho de decir, wow, todo el trabajo que hay detrás de lo que yo ahora estoy mostrando aquí a este público, ¿no? Entonces, el, el también, creo que es una mentalidad muy errónea la de comenzar en el mundo de la competición, por querer conseguir los físicos de competición, o sea, no sé si es un poco contradictorio, no sé si me estoy explicando bien, pero, que obviamente, el objetivo a alcanzar es un físico, pero que no tiene que ser tu, tu, tu drive, o sea, tu, tu meta única, el motivo por el cual lo haces, porque si no, creo que cuando llegue ese punto, y tengas que salir de ese punto competitivo también, vas a perder tu identidad, no, no vas a saber o vas a quedarte como, anclado en ese físico, por hacerlo todo tan superficial, y, y va a perder el sentido, ¿no? No sé. Sí, en el libro también hablamos de eso, de la depresión post-competición, que hay estudios que hablan de eso en, en los culturistas, bueno, en más deportes, ¿no? Pero como el libro está enfocado en eso, pero yo por ahí, y si eso pasa con, cuando tú, es lo que hemos dicho antes, te identificas con una cosa, cuando eso desaparece, en ese caso, que es por lo importante de que, si eso es tu única meta, cuando pasa eso, ¿qué? Otra crisis de identidad o existencial, entonces... Claro, al final eso, no te puedes aferrar a cosas que sean tan momentáneas, y, y bueno, creo que la competición te tiene que llamar, o sea, te tiene que, tienes que sentir dentro también, obviamente, que vales para, para el mundo de la competición, porque, sobre todo, dentro del culturismo natural, que es de lo que hablamos aquí, a ver, tienes que también, genéticamente, estar predispuesto, y, obviamente, solo unos prodigios genéticos, realmente llegan arriba del todo, porque, sin el uso de sustancias, pues, hay que ser muy constante, y, pues, hacer las cosas muy bien, y, sobre todo, muchísimo tiempo, como tú decías, ¿no? Si es tu primer año entrenando, creo que no debes plantearte el hecho de competir, pero, pero eso, que el fin, no tiene que ser solamente el físico, sino que realmente esto aporte a tu vida, y que, que hagas de ello un estilo, de vida que disfrutes. Y, y una cosa más, Eva, porque hay muchas personas que no compiten, porque se comparan con otros, esto lo estuve hablando en el directo, con Alba Novoa, que tenemos en el canal, también, ¿vale? Entonces, lo que tú comas, para ser el mejor en cualquier sitio, como tú dices, hay que estar genéticamente predispuesto, ¿no? Pero, para tú vivir la experiencia, no te hace falta ni estar genéticamente predispuesto, ni ser mejor que nadie, nada. Falta que tú quieras, y que, obviamente, pues, no seas un principiante que, no, se le viene grande, ¿vale? Quita, quitado eso, no te tienes que comparar con otros, siempre va a haber alguien que tenga que quedar último, y al final, qué pena que muchas personas se queden sin vivir una experiencia que podría ser la hostia en su vida, como es competir en el deporte que sea, simplemente, porque se comparen con otros, piensen que, es que yo no tengo un nivel para esto, cuando al final, la mayoría, la mitad de veces, está en nuestras cabezas, y de nuevo viene por la confianza en uno mismo, que es que al final, eso, se puede relacionar con tantas cosas, porque la confianza, como digo, o te impulsa, o te está lastrando como una ancla en un... Claro que sí, y además, yo creo que, bueno, esto seguro que tú nos lo puedes corroborar, pero que, cuando, hablando del culturismo, aprendes muchísimo de ti, cuando estás preparándote para competir, o esas últimas semanas, ¿no? Ese control mental, esa fuerza, esa determinación, la verdad que, yo, que nunca lo he vivido, lo admiro muchísimo, de hecho, creo que admiro más, la fuerza mental que hay que tener, para llegar hasta, hasta ahí arriba, hasta la tarima, que es, que los físicos, que obviamente, son increíbles, pero, yo cuando los veo, digo, guau, o sea, la persona, que llega a ese punto, lo increíble que es mentalmente, ese esfuerzo, esa disciplina, ese sacrificio, día a día, porque además, hay otros deportes que sí que, no son tan, no sé, que no temen tener una burbuja tan grande, ¿no? Pero, en el caso del culturismo, que es literalmente 24 horas, full, dedicadas, a la competición, ¿no? En el caso de que te estés preparando a competir, me parece increíble, y os admiro muchísimo, todas las personas que, que lo habéis hecho, y que estáis ahí arriba, y que conseguís esos físicos increíbles, porque el trabajo que hay detrás, es, es increíble, yo, mis, 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 mis 10 es a todos, y mi admiración máxima, a todas las personas que, que pisáis esas, esas tarimas, con esos físicos. Como una de esas personas, te doy las gracias a Deba, y al final esa es otra razón, por la que, te tiene que gustar esto, ¿sabes? Porque tú imagínate, hay una publicación que tengo preparada, para hacer, Deba, que mira, te la voy a decir, como la voy a hacer, ¿vale? Va a ser una de las mías graciosas. Si quieres estar, si quieres estar pasando hambre, las 24 horas, tener poca energía, no saber cómo vas a avanzar, la semana que viene, y en definitiva, vivir una de las peores experiencias, preparándote para la tarima, yo puedo ser tu preparador. Haz clic aquí. Confite en culturalismo natural. Voy a hacer aquí lo de, si quieres vivir una de las peores experiencias de tu vida, conté en contacto conmigo. Voy a hacer eso, porque, porque tiene, o sea, esa cara, es verdad, ¿no? Por eso te tiene que gustar, porque luego, es un sacrificio, que te va a poner a prueba, o sea, te va a poner muy a prueba. Luego, a nivel genético, hay unos que les cuestan más el déficit, y otros que les cuestan más, yo qué sé, el posing. En fin, luego ya a nivel genético, a unos les cuestan más unas cosas que, y a otros otras, ¿no? Pero sí, es un sacrificio. Así que, nada, Deva, para todos los que nos estéis escuchando en YouTube, lo estaréis viendo ya después del 23, esto ha sido un, ahí Deva con nuestro ejemplar, muchas gracias por cumplártelo en su día de nuevo, esto ha sido un resumen muy por encima del capítulo 6, del culturismo natural y salud. Todos los que los queráis pillar, lo vais a tener en el link abajo, o si estáis aquí en directo, en el link de Uberfield, y entre otras cosas, los que lo pilléis, tendréis esta masterclass de recomposición corporal, y si lo veis luego en YouTube, pasadme una captura con la factura, y os enviamos un bonus, ¿vale? Así que, Deva, muchísimas gracias por tu tiempo, de tu asetreado día, y que nada, hay algo más que nos quieras decir antes de dejarnos. Sí, deciros también que en el libro, bueno, aparte de que os lo recomiendo a todos, de verdad que merece la pena, sobre todo si has estado escuchando ese directo, estoy segura, estoy segura, de que va a ser un libro que te va a cambiar por completo, y también para todas las personas que estáis aquí conectadas, de mi parte, deciros que sé que a todos os gustan muchísimo las frases, que todas las semanas tenemos nuestras cinco frases, y que el libro, algo que me encantó, es que está repleto de frases motivacionales, o sea, en cada página, hay pequeños fragmentitos de frases que estás leyendo, y antes de pasar la página te la lees, y es como, ¡guau! Así que es un libro lleno de valor, os lo recomiendo a todos muchísimo, y quería también pues deciros que hoy es el día del libro, y que es un día perfecto para compraros uno, así que... ¡Qué buena! Ese final me ha encantado, Eva, no sé cómo no se me ha ocurrido a mí decirlo, muchísimas gracias, tía, y de hecho, menos mal, que al final le vi un uso al hecho de apuntarme en Google Keep, desde hace cuatro años, todas las frases motivadoras que escucho, y leo, me las apunto todas, no sé cuántas puedes tener, 300 o por ahí. Yo debo tener una nota que igual tú bajas y bajas, y yo no sé cuándo acaba esa nota, pero es que yo ya oigo frases en todos lados, o sea, yo estoy en una conversación y digo, ¡guau! ¡Qué frase esa! Y ya se me quedo con ella y la tengo que apuntar, porque me parecen como pedací píldoras que dan mucha energía en tu día, así que está repleto de píldoras el libro. Porque además las citas son frases cortas fruto de una larga experiencia, y una con la que podemos dejar este podcast es que recordéis que independientemente de que os pilléis el culturismo natural y salud, leer es para la mente lo que el entrenamiento es para vuestro físico, así que leer es uno de los mejores hábitos que cualquier ser humano, como he dicho yo y la publicación que he subido, puede desarrollar en su vida, porque bueno, todas las áreas de mi vida siguen mejorando, y yo sé que una de las razones principales es la lectura. Así que nada, Teba, que te dejo ya, que muchísimas gracias por todo y por tu tiempo. Un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias de verdad, Pablo, por contar conmigo. Admiro mucho tu labor, ya lo sabes, y tengo muchísimas ganas de verte dentro de un mesecito. Nos vemos en el Natural Classic, Teba. Nos vemos ahí. Adiós a todos, frikis del entrenamiento. Chao, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Adiós, Teba.